A menudo me recuerdas a él Tu sonrisa la he imagido sin miedo Invadido por la osedad mía Me desvela la limpa y tierra Me pregunto si algún día te veo Yo sé todo de tu vida y sin embargo No conozco aquí un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tus manos Y entre las vías, como los cielos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé que se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto lo que andas suelto No sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tus manos Y entre las vías, como los cielos Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Y sal fuera de ti Escucha como no queda mal Sal fuera de ti Escapa de tu soledad Y tal vez vuelan un periodista Y a mí me ayuda a los demás Alguien te quiere ayudar Pero te tienes que dar Y sal fuera de ti Y sal fuera de ti Y hay cosas que te hagan respirar A un campo de vida a tus pies Y tu sal es a demorar Nadie te puede empujar, pero es tu voluntad No lo puedo resistir, vives en amor En todo el que no te vas sin conectar Atentas al escapar de mi soledad Y salgo fuera de ti, la nieve cubre la ciudad Y salgo fuera de ti, que adentro no te puedo amar Abota y pone vida a tus pies, tus alas saben volar Nadie te puede empujar, si no es con tu voluntad Sabes volar de ti, sabes volar de ti Sabes volar de ti, sabes volar de ti Sabes volar de ti, sabes volar de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video